Hola, el cuento recomendado de esta semana se llama Los Direcentes de la escritora colombiana Paula Bocio. Es una historia sencilla, corta, de poco texto, pero de muchas ilustraciones importantes que vale la pena ver detalladamente. Hay una chica que se encuentra extrañada porque en el mundo hay gente que para ella es rara o diferente y cuando llega a su casa cree que los de su casa sí son iguales, sí son normales y sí hacen cosas convencionales, cosa que obviamente no es así. Es una historia perfecta para crear conciencia en los niños de las diferencias y es una historia perfecta y profunda para entender las diferencias en las personas y para ser conscientes de la tolerancia hacia los otros. Después de leer este libro vayan a mi blog www.clinicadeljuego.blogspot.com.co Realicen el taller, me escriben si tienen alguna inquietud. Recuerden, menos virtualidad, más literatura. Gracias.